Los torneos PK de clases de mi servidor de conquista 2.0 True Conquer se reparten durante toda la semana, por lo que les mostraré en pantalla el cronograma de eventos. Los lunes son para los testos de agua, martes para los de juego, miércoles para los troyanos, jueves para los guerreros y viernes para los arqueros. El horario es de 15 a 15 y media hora del servidor, por lo que la batalla durará media hora. Para ganar premios deben pertenecer al top 8 de daño, que se podrá ver arriba a la derecha de la pantalla. Cada vez que alguien hace algún daño a otro personaje, se actualiza el marcador. El daño de los guachimanes no se va a contar, ya que es un PK de profesiones y no de guachimanes. Solo por participar ganarán la experiencia equivalente a una ola de experiencia. Los premios del top de daño serán los que ven en pantalla, para todas las profesiones todos los premios son los mismos. Y bueno, sin más que decir, les dejo este fragmento del torneo de P.E.K.K.A. de los testos de agua. P.E.K.A. 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 de los testos de agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias.